Y vamos a charlar con Mauricio Causi, es interventor de la Empresa Provincial de la Energía, de la EPE. Mauricio, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes a ustedes, a toda la audiencia. Bueno, todavía interventor, ¿no? Es decir, no fuiste designado en la EPE, sino que continúa la intervención. Sí, la intervención era inicialmente por 120 días, si con motivo de la pandemia el gobernador decidió extenderla 60 días más que estaría finalizando o ahora en los primeros días de junio. Bueno, a ver, varias cuestiones para consultarte. La primera ya tiene que ver con una noticia que conocíamos el día de hoy, con un plan de pagos para pymes, por ejemplo, para parte del sector productivo, sobre todo para pymes que estén endeudadas. Interesante, digamos, que se empezaría a pagar a partir del mes de octubre, que se podría hacer en 12 o en 6 cuotas. Sin intereses sobre la factura original de la luz. Digo, ¿están viendo esto? Además que muchas empresas no pueden pagar. ¿Hay un porcentaje de mora mayor al que estabas viendo, por ejemplo, al inicio de tu gestión? Sí, ha incrementado, digamos, la morosidad. Nosotros ya éramos conscientes de la complicación que tenía el tema tarifario en la provincia de Santa Fe por la dinámica que habían tenido las tarifas durante el periodo, durante el gobierno macrista, ¿no? Y que mayormente habían sido acompañadas las decisiones aquí en la provincia. Para contextualizar, chicos, la decisión de Perotti de congelar tarifas a partir de enero de este año, en el primer cuatrimestre significó solo para el sector productivo un ahorro en términos de costo de la energía de 554 millones de pesos, si uno compara con lo que han hecho provincias hermanas de aquí, de la región centro. Y esos 554 se van a estirar en 402 millones más durante los meses mayo, junio y julio. Ese es el contexto. Ya veníamos con un esfuerzo importante que había sido el planteo en campaña y que el gobernador honró al tomar esta decisión. Lo segundo fue acompañar al gobierno nacional con el decreto de no corte de permitir a las empresas, a los beneficiarios, digamos, empresas, pymes de todos los sectores, jubilados, pensionados, empresas recuperadas, beneficiarios de asignación universal por riesgo, todo el espectro de beneficiarios del decreto 83 le dijimos, miren, si ustedes no pagan hasta tres facturas consecutivas o alternadas durante el periodo marzo-septiembre, nosotros igual no los vamos a... o sea, se les va a preservar el servicio. No va a haber corte. No va a haber corte, exactamente. Lo que ahora estamos haciendo son dos cosas, básicamente, o tres. Entonces, sumar nuevos beneficiarios que incluimos dentro de los alcances del decreto 283, sociedades de fomento, centros culturales, centros jubilados, clubes, asociaciones vecinales, cooperativas eléctricas, son 61 en la provincia, y cooperativas de agua potable. Los incluimos, lo hacemos partícipe de ese beneficio. En segundo lugar, le decimos, miren, lo que vos bien resumías al principio, la deuda que vayan acumulando por esas facturas no pagas, no va a devengar intereses desde marzo a octubre. O sea, le vamos a mantener el valor histórico del capital. Y a partir de octubre van a poder pagar en 12 cuotas con un interés del 15% o en seis cuotas con un interés del 9% o de contado, si hubiesen los recursos, sin intereses. Y a los que finalmente, habiendo podido hacer uso del decreto de no corte, igual pagaron, porque con el gobernador lo que hemos hecho es pedirle esfuerzo al que lo podía hacer, pero pagó con mora, que se le cobraron intereses, se lo vamos a devolver. Se lo vamos a tomar esos intereses a cuenta de futuras facturas. ¿Se está haciendo algún relevamiento respecto de cuántas pymes, cuántas empresas en la provincia de Santa Fe están en esta situación? En esta situación, todas las pymes, porque el decreto 283 incluyó a todas las pequeñas y medianas empresas de la provincia de Santa Fe. Si uno suma, nosotros en EPE tenemos aproximadamente, entre sector comercial, sector agropecuario, sector industrial, tenemos clasificadas unos 140.000 usuarios en esta categoría. Incluso los autónomos, digo, los unipersonales que hacen alguna de estas tareas. Eso de mínimo, la inclusión de clubes, sociedades de fomento y demás, suman entre 10 y 12.000 usuarios más, y después están todos los beneficiarios, que son personas, que entran, electrodependientes, beneficiarios de planes de asignación universal por hijo y por embarazo, jubilados, pensionados y empleados en relación a dependencia, cuyo salario sea menor a dos salarios mínimos como unitario móvil, cooperativas de trabajo, empresas recuperadas, beneficiarios de exenciones al impuesto inmobiliario por alguna otra causa. Todos estos son, digamos, usuarios que incrementan ese número que estaba focalizado sobre el sector productivo de 140.000 usuarios. El hecho es que también al incluir las cooperativas, nos permite que las propias cooperativas puedan extender este beneficio en su territorio. La EPE tiene 1.350.000 usuarios aproximadamente, y las cooperativas, que son 61 en la provincia, tienen 150.000 usuarios. Cuando digo usuarios, digo medidor, no personas. Medidores. O sea que hay entre un 10 y un 12% de beneficiarios que también sumamos a partir del acuerdo que hicimos con las cooperativas. También la EPE le da este beneficio a las cooperativas de agua, que a su vez le permite dar los beneficios a sus usuarios, porque la energía es un componente importante de su estructura de costa. De hecho, esto lo estamos trabajando en conjunto con Carlos Maina, que es el secretario de Empresas de Servicios Públicos de la provincia, y con Hugo Morsán, que es el presidente de ASA. Ahora, ¿cómo se va a poder acceder a este beneficio? ¿Se dará de manera automática? ¿Habrá que hacer algún tipo de presentación? ¿Se están pidiendo requisitos? Nosotros hemos pedido listados a distintas dependencias del sector público, provincial y nacional. La idea es que podamos hacerlo todo lo automático posible, para requerirle el menor esfuerzo posible al usuario. Creemos que en gran medida lo vamos a poder instrumentar así. Y bueno, después está también la tarea de cada beneficiario de hacer su análisis. Por ejemplo, las empresas tienen que tener un certificado PYME. El trámite para obtener el certificado PYME no es complicado. Si tienen problemas, intentaremos acompañarlo, obviamente, en esto. O sea, que además de trabajo puertas adentro que haga la empresa para que al beneficiario le llegue, por ejemplo, la acreditación en el interés que le hemos cobrado, obviamente que cada uno tiene que hacer un análisis y corroborar si está en alguna de estas situaciones y llegado el caso de no recibir el beneficio, solicitarlo. Por ejemplo, puede haber una empresa, un comercio, que pagó sus facturas y las pagó en tiempo y forma, aún pudiendo ser beneficiado. Bueno, no tiene que hacer ningún trámite. Ahora, si no pagó la factura, si no pagó tres facturas, tendrá que acercarse a la EPE de manera personal o a través de la oficina virtual. También estamos intentando generar las instancias que permitan trabajar todo lo posible de manera virtual. Tendrá que acercarse y decirla, pago con 12 cuotas, con 6 cuotas. Sí, armar el plan de pago, digamos. Claro, como se hace usualmente cuando por algún motivo particular alguien se atrasa. Mauricio, ¿qué pasa con la deuda que tiene la EPE con Camesa? Que se ha incrementado en este último tiempo. ¿Cómo es la situación? El gobierno anterior que supuestamente dejó una factura sin pagar, a eso se le suman las facturas de los primeros meses de este 2020. No, a ver, dicho por propio Camesa, el gobierno anterior, la deuda del 12 de diciembre era de 4.650 millones de pesos. ¿Cuántas facturas era? Es una discusión que ya hemos tenido. Yo no quisiera volver sobre eso. La realidad es que se ha ido incrementando por la dinámica que traíamos y por el impacto de la pandemia. No es un problema particular de la EPE. Es un problema el del impacto de la pandemia que tienen todas las distribuidoras en la Argentina. Nosotros le hemos presentado, hemos hecho un esfuerzo para demostrar voluntad de pago y le hemos presentado una propuesta que permita refinanciar lo viejo, que permita sostener un flujo de pago continuo, parcial, para la factura corriente y que permitir, digamos, refinanciar también la deuda más reciente. Así que la propuesta fue elevada. La verdad que no estamos cómodos en la situación en la que estamos, pero tenemos buen diálogo con las autoridades de Camesa. Entendemos también que las autoridades de la Secretaría de Energía tienen que tomar cartas del asunto, porque, insisto, es una realidad de todas las distribuidoras en Argentina. ¿De cuánto es hoy la deuda? Vos hablabas de una deuda heredada, si se quiere, de la factura de diciembre de unos 4.000, casi 5.000 millones de pesos. Hoy se duplicó. No era solo, no era solo, perdoná, no era solo la factura de diciembre. La factura de diciembre eran partes de facturas anteriores y eran intereses. Ajá, ajá. Y no estaban los recursos para pagar, porque además teníamos el vencimiento de salario de diciembre, medio aguinaldo. Sí, 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 está claro, está claro. Teníamos el vencimiento de la factura a principio de enero, ¿no? Y todo eso fue incrementando. Pero, a tu pregunta, la deuda hoy está en el entorno de los 10.000 millones de pesos. 10.000 millones de pesos. ¿Se está pensando un plan de pago que comienza ahora? Sí. Más allá de esto que vos decías. Nosotros le hemos hecho la propuesta. Le hemos hecho la propuesta. En primer lugar, mostrar una voluntad de pago sobre la factura corriente, parcial. Mostrar una actitud, digamos, de voluntad de pago. Después tenemos una deuda vieja, que es la que nos permite los 2.700 millones de pesos que está consolidada por ley de necesidad pública, que podemos pensar en un planteo de cheque de pago diferido. Y hay otra parte, que es la deuda más reciente, del 2020, que también le hemos hecho una propuesta concretamente en ese sentido para pagar en ocho cuotas en lo que queda del año. Mauricio, muchas gracias por este tiempo. De todas maneras, vale la creación. A ver, no hay ninguna posibilidad, salvo que aparezca una herramienta de financiamiento de carácter nacional que incluya a todas las distribuidoras, no hay ninguna posibilidad de que nosotros lleguemos a fin de año con una deuda cero. Todo lo contrario. No, no, está claro. Las previsiones que hacíamos a principio de año, porque esta es otra realidad, el presupuesto que fue aprobado en la legislatura, es un presupuesto para la EPE teóricamente equilibrado en alrededor de 51.000 millones de pesos, pero las proyecciones que hizo la gerencia comercial cuando nosotros llegamos nos dijeron, no, los ingresos están sobrevaluados. De mínima vamos a tener un déficit de 7.000 millones de pesos. Esto antes de la pandemia y sin considerar paritarias. O sea que, perdón, pará, porque esto último que me dijiste me abre un interrogante. ¿Los ingresos estaban sobrevaluados? O sea, en castellano me dibujaban los balances, digamos, de lo que yo entiendo, capaz que me equivoco. No, no, no dibujaron balance. En la proyección presupuestaria se previó un nivel de actividad económica que implicaba un nivel de venta de energía muy superior a lo que la gerencia comercial nos dijo a nosotros. O sea, la reformulación del presupuesto, la gerencia comercial dijo, señores, en enero, principios del 2020, los ingresos que proyectamos nosotros son de 44.000 millones de pesos, no de 51.000. Bien. Lo cual fue todo a mayor déficit, porque del presupuesto equilibrado pasamos a un presupuesto, aquel presupuesto que aprobó la legislatura no lo elaboramos nosotros. Está claro, está claro. ¿Entiendes lo que digo? No, no, pero además hay que tener en cuenta que probablemente la caída en el consumo sea muy importante en este último tiempo, con industrias que no han trabajado durante 60 días, y hay muchas cuestiones a tener en cuenta. Ahora, a ver, para decir esto también, o por lo menos algo que yo siempre digo, no hay que tenerle miedo a las deudas. Lo que hay que saber es cómo afrontarlas, y tienen que ser, sobre todo cuando hablamos de la EPE, que es una empresa pública, tienen que ser transparentes. Correcto. Porque por ahí se habla mucho de, eh, en deudas. Bueno, no hay que tenerle miedo a las deudas, hay que entender las coyunturas, hay que abordarlas, siempre con transparencia. Por eso te preguntaba cuál es el número, digo que además es un número que más o menos hasta lo maneja la oposición. Yo estaba viendo algunas discusiones que se han dado a través de redes sociales sobre esto de pagamos, no pagamos, pagué la última factura, no, no la pagué, etcétera, etcétera. Digo, más o menos el número está, es visible, y está la voluntad de pago, con lo cual no debiera haber problemas, por lo menos este año, ¿no? Sí, yo te sumo, te sumo, coincido con lo que decís, eh, coincido con lo que decís. Lo que agrego es, eh, una cosa es endeudarse para invertir. Claro, obvio. Y otra cosa es endeudarse para gastos corrientes. ¿Para qué? Los números de inversión de la empresa en el 2019 y en el 2018, que son los más recientes, no fueron los mejores, porque sobre un presupuesto de 40.000 millones de pesos, la EPA invirtió 1.100, 1.200 millones de pesos en el 2019. Y ahora, obviamente, vamos a estar más limitados aún para invertir por la situación. Ahora, también es una inversión, me preguntaba un colega hoy, ¿cómo tomábamos nosotros esta decisión de transferir recursos a favor del sector productivo, a favor del tercer sector, a favor de los sectores sociales más vulnerables? Porque no son recursos ni de Perotti, ni de Causi, son recursos de todos los santafesinos, ¿no? Lo que uno hace es redistribuirlo. Y nuestra lectura es una inversión, no es un gasto. Te saludamos. Estamos invirtiendo en la... ¿Para qué? Para contener, al menos, o ayudar a contener, a el sector productivo, que es uno de los pilares de la provincia de Santa Fe, y aquellos sectores sociales que más lo necesitan. Y esto tiene que ver con la convicción que tenemos de que la EPE debe estar en manos del Estado. Nuestro planteo a Camesa, en parte, es, a ver, de los dueños más importantes, entre los dueños más importantes de Camesa, están las generadoras. Y las generadoras han hecho negocios muy importantes en la Argentina. Sin duda. En los últimos años, mucho más. de los cuatro años anteriores. Entonces, es el momento de que, frente a la crisis, haya un gesto importante de parte de ellos. Tenemos buen diálogo con las autoridades de Camesa, pero obviamente, ellos también tienen sus intereses, tienen que conciliar intereses, y en ese planteo estamos. Convencidos de que, la única manera de encontrar soluciones, es a través del diálogo. Te saludamos hace como 10 minutos, pero quiero aprovechar y hacerte una pregunta más, cortita. No, no, porque está bueno. Hay muchas cosas de la empresa provincial de la energía que como empresa pública nos tiene que interesar a todos. Y hubo muchas polémicas en este último tiempo. Recuerdo una de ellas que tuvo que ver con la publicación de los salarios de algunos altos directivos de la empresa provincial de la energía, que fue un poco escandaloso, ¿no? Estoy hablando del año pasado. ¿Qué pasa con eso? Como interventor, revisaste un poco esos números, ¿están atentos a parte de eso? Cuando hablábamos de salarios de cargos políticos, estábamos hablando, no de empleados dentro de la empresa provincial de la energía, ¿no? Sí, debía hacer dos comentarios. El primero es que mis amigos me decían, Cacho, ahora sí vas a tener un sueldo impresionante. Y la realidad es que el salario del interventor es el mismo que tiene un ministro que es inferior, un poco inferior al que tiene el gobernador. Pero es sustancialmente inferior al que tienen los cargos gerenciales en la empresa provincial de energía. Y esto es algo que en el corto plazo es imposible de corregir. Pero, perdón, Mauricio, el gerente de la EPE cobra más que el gobernador. Es fuerte, digamos. Sí, señor. Si yo te lo titulo así, es fuerte. Sí, señor. Y está mal. Y está mal. Y eso está mal. Eso hay que trabajar para corregirlo. Ahora, esas soluciones, por derechos adquiridos, por dinámicas que se traen, no son soluciones que se obtengan en el corto plazo. Yo lo que hice fue, a las 24 horas que Perotti decidió congelar los salarios de los funcionarios políticos, hacer lo propio con ese segmento de gerentes y de subgerentes. Ojo, yo creo, yo, esta es una opinión de Mauricio Causi, yo creo que un gerente de una empresa como la EPE tiene que estar bien pago. Un gobernador mucho más, porque el gobernador gerencia una cosa mucho más importante. ¿Sí? Ahora, lo otro que quiero decir, esta es una realidad, insisto, que hay que corregir. Si vos me preguntás, digo, el nivel de los funcionarios, de los salarios de los funcionarios políticos en Santa Fe, para mí es relativamente bajo. Hay provincias que los funcionarios ganan mucho mejor. Y es algo que hay que corregir, porque yo creo en la función pública y eso implica tener gente calificada, altamente calificada, que pueda brindarle productividad en las tareas del Estado. Ahora, lo otro es, tampoco tenemos que centralizar las discusiones y los debates políticos en la cuestión de gano más o gano menos, digamos, si es un poquito más. Hay cuestiones mucho más importantes para discutir. Y la eficiencia del gasto público no pasa por el nivel salarial de un gobernador o de un ministro, sino que pasa por la productividad que en términos de provisión de servicios públicos agrega a ese trabajador, porque en definitiva el gobernador es un trabajador. Lo que tenemos que requerir es no sueldos bajos. Tenemos que requerir alta productividad. Por ahí pasa la cuestión. Gracias, Mauricio, por este tiempo. Muy amable. Gracias a ustedes. Saludos. Buenas jornadas.